Casi matan al artista urbano del mayor clásico, nada más y nada menos que su propia esposa, bajo un ataque de ira, sin misericordia, con un arma pulsante, en varias ocasiones le dio por diferentes partes de su cuerpo. La idea era acabar con su vida, lo que Dios no permitió. Él está en un estado delicado, siendo sanado, verificado por los médicos especialistas, ya que este joven quedó en muy mal estado. Yo pregunto, ¿qué hubiese sido si es el mayor clásico que hace esto con su esposa? La historia fuera muy diferente. Los urbanos son malos, abusan de las mujeres, toman sustancias controladas y un sinnúmero de cosas. Yo espero que la justicia dominicana haga las investigaciones de lugar y que le caiga todo el peso de la ley. Esta mujer debe de pagar por este intento de asesinato contra el mayor clásico. Todo parece que es un asunto de celos, pero no era la forma. Y si lo hubiese matado, un joven que se ve que lo agarraron de repente porque él es alto, fuerte, sin embargo está herido de mala forma. Así que, no sé si después de esto él seguirá con su esposa, pero debe de tener cuidado. Vive con su propia enemiga, porque quien hace esto es una persona que está poseída por el mismo diario. Déjame tu comentario y tu parecer. Esto ha sido Kendall Presenta. Suscríbete, dale like y comparte.